¡Aquí la comandante Briggs! ¡Hay que recuperar el arca! ¡Y MC la lleva al arma plegadora en la Draconis! ¡A todas las naves! ¡Velocidad de flanqueo! ¡Atacad rápido y acabad con ello! ¡Aquí Briggs corto! ¡Recibidos 6-4 en camino! ¡Hija! ¡Anavamos! ¡Aquí camisar de la Braxton! ¡Serviremos de plataforma de apoyo! ¡Avistado escuadrón enemigo! ¡Apuntad a los artilleros! ¡Los tenemos! ¡Juego! ¡Optos! ¡Optos! ¡Misil disparado! ¡Impacto 1! ¡Impacto 2! ¡Sí! ¡Cuántas manos! ¡Llevado impacto en todas las unidades! ¡Llegamos en un transporte! ¡Sobrepásala! ¡Tenemos que atrapar a la Draconis! ¡Blanco no ha identificado a las 11 puntos! ¿Qué coño es eso? ¡Alguien lo ve bien! ¡Giro a la derecha! ¡Giro a la derecha! ¡Giro a la derecha! ¡Blanco! ¡Misil disparado! ¡Apuntad 6! ¡Esto lo hacemos rápido! ¡Blanco a él lo adquirido! ¡Blanco! ¡Visual despejado! ¡Blanco fijado! ¡Apuntad 6! Detengo, chicos. Sujétate. Parker, qué detalle haber venido. Hay de qué. Un grave de combat de balta a las 10 de punto, protegiendo a la Draconis. No podemos pasar. Cooper, necesito un piloto en la balta para asegurar la cubierta ya. Combatante Briggs, aquí Blackbird 64. Podemos llevarlo allí. Vete, necesitamos un lanzamiento manual. Recibido, 64. Puedes hacerlo, Cooper. Justo como antes. No exactamente. Hay significativamente más variables en un lanzamiento entre dos plataformas móviles. Buena suerte. Bienvenido al 64, Cooper. Escucha, Cooper. No podemos llevarte directamente al puente. Los cañones nos aniquilarían. Te dejamos en la popa y tendrás que avanzar por tu cuenta. Contacto a la izquierda. Cooper, te acercaré todo lo posible sin chocar. Calcula bien tu salto. Ahora, vamos. ¡Buen salto! ¡Cantilemos desde aquí, Cooper! ¡Guante! ¡Un piloto de titán enemigo en el alzar de drones dignos! ¡Fian seguridad! ¡Rápido! ¡Hay un tipo en las escaleras! Están al doblar la esquina. ¡Cuidado a la izquierda! ¡No! ¡Activad los hostigadores! ¡Voy y cubridme! ¡Aquí sin patrón! ¡Apigando al enemigo! ¡Despejada! ¡Aquí la Braxton! ¡Entran los cañones de la Malta y ese pitán volador! ¡Nos están destrozando! ¡Nos ocupamos! ¡Aguantad! ¡Cooper va hacia la batería de cañones de la Malta! ¡No sé si eso será suficiente! ¡Date prisa, Cooper! ¡Propulsor de salto perforado! ¡Abandonad la nave! ¡Hemos perdido a la Braxton! ¡Mantén el rumbo! Cooper, no podemos movernos. ¡Ajá bajo el ardillero y te ayudaremos con los dos últimos! ¡Contacto! ¡Es un peligro en la transforma del cañón! ¡El cañón uno ha batido! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Buen fuego de cobertura! ¡Decubrimos! Comandante, también necesitaremos tu ayuda. Recibido, Ver. Voy hacia allí. El puente está al otro lado de aquel hangar. ¿Alguna idea? Aquí, Briggs. ¿Qué necesitas que haga? Cerrar la puerta y asegurarla. No estará pensando... No, no, un segundo. Sígueme. Adoro este trabajo. Bueno, nunca te aburres. ¡Tú mueve el culo, Davis! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo todos los botones de vacaciones. Tengo una guerra. ¡A nada! ¡Vamos! 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 ¡Está aniquilando! ¡Está aniquilando! ¡備adas con las correas y movzogen... ¡Forn Eduirlos! ¡Suscríbete a video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Despejada! ¡Ahí está el puente! ¡Sígueme! ¡Vamos Cooper, adelante! ¡No disparéis! ¡Es a prueba de balas! ¡Romperemos el cristal! ¡En posición! ¡El de las escaleras! ¡Tango en entresuelo! ¡Cargas huecas listas! ¡Cooper, mira cómo se larga esta 6-4! ¡Piloto Cooper, preparado! ¡Preparado! ¡Entrando, entrando! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Así se hace! 6-4, conmigo. Cooper, ve a la consola. Desactiva los cañones. Cooper, la consola está aquí arriba. Cooper, puentea la consola. Desactiva los cañones. Demandante Briggs, controlamos la masa. Recibido, 6-4. Cooper, todavía controlas el puente. Usa el infocuchillo para colocarte detrás de la Draconis. Parker, lleva a B.T. a Cooper. De acuerdo, voy. ¡Aguanta, hombre de hojalátar! ¡Atención! ¡Eliminad a los enemigos y reuníos en la Draconis! ¡Es la hora! Ese es el rumbo correcto. Mantén la palanca ahí. ¡Así, Cooper! ¡Perfecto! ¡Alínea la consola! ¡Genial, locos! Aquí tienes tu titán, Cooper. Se acabó de hacer de canguro. Listo para pilotaje manual. Cooper, te cubriremos desde atrás. Toma la cubierta y alcanza a la Draconis. 2-1, Viper en la zona. Aquí acaba tu viaje, piloto. En el aire mando yo. No huirás. No escaparás. 2-2, prueba. Fresa, atento, Blanco. Blanco al inicio, Box 8. Gallas exquisivos. Atención, atención a los oídos amigo. Atención, reactor inestable, necesito batería de repuesto Esquiva esto Atención, detecto danos del armazón Atención, reactor inestable, necesito batería de repuesto Atención, se precisa batería Afinanza continente en su último viaje Bien, se va a hacer Daños excesivos, atención, atención Bien eso, bien eso Piper 1 atacando Blanco alcanzado, listo para remandar Núcleo de razón Blanco fijado, blanco fijado Box 10 Atención, detecto danos del armazón Deja que te presente al señor sueldo Piper detiene fijado, señal perfecta Daños excesivos, atención, atención Blanco alcanzado, sale Atención, reactor inestable, necesito batería de repuesto Se requiere batería Atención, se precisa batería Cuando llegues a limpiar, unir esquema hipergema Daños excesivos, atención Daño volar un poco más rápido Mi su vida depende de él Va a ser uno perdiendo control Pierdo el control, cayendo Mayday, Mayday, estoy cayendo Comandante Riggs, aquí BT-7274 Va hiper abatido Recibido, aborda la Dracónis y asegura el arca Nos prepararemos para el traslado Cooper, listo para lanzamiento Se recomienda desembarcar Corrigiendo para resistencia del aire Calculando Corrigiendo encer endurelauso ¡Ajá! He perdido la escotilla. Necesito cobertura. Cooper, apunta a la cabina. Y dispara. ¿Estás bien, BT? Brazo izquierdo seccionado, pero sigo operativo. Esta nave pierde altitud rápidamente. Depende de nosotros, Cooper. Aquí abajo. ¡Cuidado! ¡Ahí hay un titán! La unidad de contención del arca está cerca. Unidad de contención demasiado grande para transporte. Habrá que improvisar. No puedo alcanzar el arca. Cooper, necesito que me ayudes. Abandonen la nave. Altitudes teniendo seis mil metros. Rápido, tenemos que bajar de la nave. Se nos acaba el tiempo. Por aquí, Cooper. Saca el arca de aquí. Negativo, estamos atrapados. ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3. No perderé otro piloto. Atención, Impacto. No perderé otro piloto. No perderé otro piloto. Tenergt. Líder. 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 Líder.